Al servicio Federico Varese, enfrentando a Diego Sánchez Los octavos de final de Beijing, correspondiente a la cuarta categoría de circuito tenis El primer set quedó en manos de Diego Sánchez, ahora Federico saca 1-0 en este segundo set Y ahora 0-15, encuentro que se está disputando en la cancha número 6 del Club El Abierto 0-30 Pero muy parejo desde el fondo de la cancha, duelo de derecha contra revés Bien por Federico, 15-30 30 iguales Gran primer saque En la red 40-30 En el primer servicio nuevamente Segundo saque Vale Federico, este es iguales Iguales El primer servicio no para que te desplazen